El más alto nivel del mundo, por eso doy la orden de constituir de manera inmediata, como producto de los esfuerzos que venimos haciendo, General en Jefe, Almirante en Jefe, pasar a la Constitución. Atención a todo esto mis amigos, presten mucha atención a todo esto porque Maduro declara emergencia en Venezuela y ordena más seguridad para preparar su caída. Escuchen así con mucha atención todo esto señores porque Nicolás Maduro una vez más ha prendido sus alarmas en el país de Venezuela, además que no ha aumentado su seguridad. Nicolás Maduro sabe que algo podría estarse preparando en su contra por parte del país estadounidense, pues ya hace algunas horas el gobierno del país del norte, directamente desde la Casa Blanca, ponen su mira nuevamente en capturar a Nicolás Maduro este año a cualquier costo. Así se habría dado a conocer señores, pues un grupo de expertos del país estadounidense concluyeron que Venezuela construyó un super cartel señores, nada más y nada menos que de sustancias no legales. Todo con el fin de atacar directamente al gobierno del país del norte, así lo habrían declarado hace algunas horas. Además que Venezuela, pues obviamente hay negocios no legales y que estaban enviando estas sustancias a Estados Unidos. Y todo esto tiene que ver señores nada más y nada menos que el dictador, el gobierno de Nicolás Maduro al confirmarse todo esto, porque ya se estaría arreglando señores todo esto y habían asegurado el gobierno del país del norte que determinaría el uso de la fuerza militar si es necesario sin perder más tiempo. Y Nicolás Maduro ya fue notificado de todo esto que podría estar ocurriendo en su contra. Así como lo escucha mis amigos, porque el tiempo a Nicolás Maduro ahora sí señores se le está acabando, le está llegando la hora al dictador venezolano. En esos momentos señores tienen las horas contadas, así lo habrían dejado claro. Hacer resistencia para que el enemigo no llegue a nuestro presidente Nicolás Maduro. No podemos mezclar palabras de lo que está sucediendo en Venezuela. El gobierno está desplegando las mismas tácticas represivas de anteriores dictadores, violando derechos humanos. Los derechos del pueblo venezolano, las fuerzas democráticas de Venezuela están bajo muchísima presión. El régimen venezolano habría construido un supercartel de negocios no legales para lanzar así una guerra sistemática contra el país estadounidense. Así lo habría advertido un grupo de expertos estadounidenses del Center Security en un estudio publicado a fines del 2022. Según el régimen de Nicolás Maduro y su infame cartel de los soles, contribuyeron a más de cerca de 400 toneladas de sustancias no legales del mercado mundial, los cuales fueron enviados a Estados Unidos. Y esto lo habría asegurado el gobierno del norte, donde dicen que el que está implicado en todo esto es el gobierno de Venezuela. Ya hay muchas investigaciones en contra de Nicolás Maduro. En Venezuela estarían tratando de hacer creer que tenían a grupos irregulares que querían llevar mercancía no legal, pero esto es mentira, señores. Al parecer, todo esto tenía que ver es con muchos de todos estos negocios. El cartel directamente de los soles, señores. Así como lo están escuchando, esto lo habrían revelado y esto podría estar abriendo la puerta inmediata al uso de la fuerza militar con intervención. Ya que el país del norte habría repetido que no está jugando, señores. Que están seguros con lo que van a hacer y el gobierno del presidente Joe Biden tiene bastantes tropas en Sudamérica. Habrían asegurado que solo se necesitaría una hora para dar con el paradero de Nicolás Maduro y extraerlo del Palacio de Miraflores. Solo se estaría esperando y el Comando Sur estaría asegurando que está listo y preparado y esperando esta famosa orden y coordenadas para liderar a Venezuela, mis amigos. Así lo habrían dejado claro, como lo están escuchando, Estados Unidos y un grupo de expertos acaban nuevamente de poner su mira en Maduro con esa nueva investigación. El dictador ahora está en serios problemas, señores. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información porque definitivamente al régimen le está llegando la hora. Así como lo escuchan. Seguimos con más. En otra información importante, señores, presten mucha atención a todo esto porque definitivamente los militares se encuentran listos, están preparados para levantarse contra el dictador venezolano. Así lo habría confirmado un contralmirante, quien aseguró que Venezuela muy pronto será libre, ya que por todos lados se escucha un golpe de Estado que se estaría preparando contra este dictador venezolano. Y ahora Nicolás Maduro sabe perfectamente que sus días ahora están contados en el Palacio de Miraflores. Así lo habría dado a conocer hace algunas horas Daniel Comiso Ordeneta, quien indicó que vienen momentos cruciales en el país, cual es gobernado por el régimen de Nicolás Maduro para la liberación del país. A cualquier costo, señores, los militares ya están cansados de aguantar hambre. Estos militares no quieren seguir apoyando más esta dictadura, quien los ha llevado al fracaso, a la pobreza extrema y a aguantar mucha hambre en todo el país. Estos militares de la FAN y el ejército son los que quieren ayudar esta vez a un alzamiento militar contra el dictador venezolano. Señores, se ha dado a conocer hace algunas horas que este contralmirante ha advertido que vienen momentos bastante cruciales en Venezuela. Si no cumplen con lo que han prometido los militares, pues ahora así lo habría dejado claro este almirante, quien ha dicho que la patria los demande por, como yo he dicho ante la sociedad venezolana, con o sin ayuda de la FAN, se va a liberar del gobierno revolucionario traidor. Le costará mucho más y eso tiene un costo bastante grande. Será trasladado a quienes no hicieron su trabajo como tendría que ser. Así lo habría dejado claro y lo habría dado a conocer el contralmirante, repitiendo que muchos de la FAN y del ejército siguen adelante, esperando de que se dé la orden de un alzamiento para ayudar a liberar a Venezuela. Y lo que ellos quieren ahora es que no hayan fallas en este preciso momento. Así lo han dejado claro los militares. Ya se cansaron de toda esta dictadura. Ya no aguantan más. Así respondió con mis ordenetas un contralmirante, quien aseguró que Venezuela pronto será libre y que Nicolás Maduro va a pagar el precio por meterse con el país y empobrecerlo, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela, señores. A Nicolás Maduro definitivamente el dictador se le está acabando el tiempo porque definitivamente todos se van a ir en su contra. Así como lo están escuchando, mis amigos, y en otra información importante reaparece el líder opositor Juan Guaidó. Pero esta vez para anunciar que Nicolás Maduro tiene planes en su contra. Nicolás Maduro está planificando capturarlo. Así lo dio a conocer Juan Guaidó. Muy enojado, señores. Este señor estaba bastante bravo en donde ha advertido en ese preciso momento y alertó una vez más a Venezuela de que si algo le pasa es por orden. Nada más y nada menos que de Nicolás Maduro, ya que vienen elecciones presidenciales y el dictador venezolano va a llevar a cabo todo esto a costo de lo que pueda pasar. Escuchen, señores, escuchen muy bien todo eso porque a cualquier costo va a llevar a cabo la captura de la oposición para seguir atrincherándose cada vez más en el poder, para seguir enfrascado en el poder. Así se dio a conocer en un titular, señores, en una información importante en donde han confirmado que Juan Guaidó alertó que el gobierno de Nicolás Maduro, señores, planea emitir una orden de captura en su contra. El líder opositor Juan Guaidó, venezolano, habría revelado la maniobra de la dictadura chavista. Quieren intimidarme y que me vaya del país, pero eso no va a pasar. Así lo habría declarado el líder opositor Juan Guaidó, asegurando que llegará hasta las últimas consecuencias. Que si tiene que ser capturado, pues que llegará y pagará el precio por ayudar a Venezuela. Pues al parecer Nicolás Maduro ya le dio la orden a un alto mando militar de que prepare la inminente orden de captura en contra del dictador venezolano. Así como lo están escuchando, mis amigos. No es una lucha sencilla, es una lucha de años para los venezolanos, que en este momento están siendo escuchados a través de mi voz en este momento en el Parlamento. Ahora viene la etapa de las acciones. Hay que mejorar, apuntar a sanciones que presionen a la dictadura para lograr tener la presión de nuevo a una dictadura para lograr elecciones presidenciales libres. En contra del dictador venezolano no quieren que Juan Guaidó siga en el país y por eso estaría preparándose, señores, con la FAN, una orden de captura contra Juan Guaidó. Esta noticia, señores, se acaba de filtrar. Esa es una información importante de último momento. Y está confirmado, mi gente, así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Definitivamente vamos a ver a dónde va a parar todo esto con este régimen y la oposición. Vamos a ver, ¿será que capturan a Juan Guaidó? Déjenme sus comentarios y vamos a ver qué va a pasar, porque realmente Juan Guaidó tampoco se va a dejar. Esto realmente se pone cada vez más complicado con el gobierno y la oposición en Venezuela, señores. Así de claro lo han dejado. Eso porque han confirmado que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, cada vez está ganando tiempo. Y quien no considera entregar el poder a ningún costo, señores, así como lo están escuchando, se estaría infiltrando esa información de última hora, señores. El dictador venezolano no estaría dispuesto a entregar el poder por las buenas. Ese señor lo que está haciendo es que está ganando tiempo. Y pues hace pocas horas el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, nuevamente, ha confirmado por parte del gobierno estadounidense que sigue adelante toda esa recompensa para quien entrega a Nicolás Maduro. Todo esto está vigente, señores. Esta recompensa está vigente. Fue pactada y fue firmada por el antecesor presidente del país estadounidense, el gran titán, el presidente Trump, más conocido a nivel internacional. Y pues hace pocas horas han repetido, señores, que Estados Unidos mantiene vigente la recompensa de 15 millones de dólares por la captura del dictador venezolano, Nicolás. Y acaban de confirmar, señores, nuevamente, que Nicolás Maduro está totalmente acorralado en Venezuela y no puede salir del país por miedo a llegar a ser interceptado. Pues ustedes saben, ya se dieron cuenta, señores, que hace pocos días el gobierno de Venezuela denunció la incursión de cuatro aeronaves quienes han estado en cuatro ocasiones y han entrado al espacio aéreo venezolano. Han asegurado que siguen los movimientos del país estadounidense de vigilancia contra Nicolás Maduro y todos sus movimientos. Esto lo está haciendo realmente el gobierno estadounidense para recopilar información, ya que habían advertido que este año 2023 se venían opciones militares a cualquier costo y algo así estaría claro, señores, y lo han dejado. Nicolás Maduro ahora no puede salir del país y está totalmente acorralado, ya que intentó hace pocos días salir a Argentina y ya habían hecho, señoras, esta solicitud inmediata de que si Nicolás Maduro salía del país iba a ser interceptado e iba a ser capturado inmediatamente. Por eso se repitió en varias ocasiones que a Nicolás Maduro lo bajaron del avión, señores, sí, señores. Así como lo están escuchando, Maduro teme y va a tratar de salir de Venezuela. Está prácticamente acorralado en las mismas fronteras de su país porque si intenta salir de Venezuela, señores, saben que lo van a estar capturando. Ya se han pedido varias órdenes de detención y hasta un juez del país estadounidense quien Joe Biden autorizó habría solicitado al mismo, señores, quien ha dejado claro que Nicolás Maduro debe ser interrogado, señores.